Aprende a tener la boca cerrada. ¿Que vas a hacer un viaje? Cierra la boca. ¿Que vas a hacer un curso? Cierra la boca. ¿Vas a comprarte un coche? Cierra la boca. ¿Vas a comprarte una casa? Cierra la boca. El 99% de las veces que nuestros sueños no se realizan es por causa de que hablamos demasiado. Nos equivocamos compartiendo nuestros sueños con personas que dicen ser nuestros amigos o familia y en realidad no lo son. La envidia y las malas energías no sirven para nada. Por eso estate callado y actúa. Comienza a vivir para ti mismo y no les des opción de opinar. Muchas veces sus comentarios, sus acciones hacen que perdamos la alegría por hacer lo que queremos hacer. Recuerda primero actuar y luego decir. Evoluciona en tu vida. Aprende siempre. Mejora siempre. Y conviértete en tu mejor versión.